Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Silvia. El día de hoy les voy a preparar una rica salsa de tomate que ustedes la pueden utilizar en diferentes platillos. Y aquí vamos a ver los ingredientes. Bien amigos, aquí ya tenemos los ingredientes para hacer la salsa de tomate. Y aquí tenemos media cucharadita de comino, media cebolla, 5 tomates, media cucharadita de orégano, un cuarto de cucharadita de pimienta negra, aceite de vegetales y sal al gusto. Ok, el primer paso va a ser cocinar los tomates y la cebolla. Ahorita que el agua está hirviendo ya le vamos a agregar la cebolla, los tomates y los vamos a tapar. Vamos a esperar que se cozan más o menos 3 minutos. Ahorita los tomates ya están cocidos, los vamos a licuar. Y le vamos a agregar los demás ingredientes. El comino, sal al gusto, la pimienta negra, el orégano. Y vamos a usar un poquito de agua, de la misma donde los cocimos y vamos a licuar. Ahorita ya tenemos la cacerola caliente. Le vamos a agregar el aceite de oliva, más o menos una cucharadita. Y luego le vamos a poner la salsa. Lo vamos a sofreír por más o menos 2 minutos. Bien amigos, aquí ya tenemos terminada nuestra salsa de tomate. Espero que les guste. Bien amigos, no olviden suscribirse, denle like, compártanlo con sus amigos y nos vemos pronto en el próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.